El árbol de Julia ¡Eh! ¡Ustedes! ¡No pueden tirar un árbol que se encuentra habitado! ¿Cómo? ¿De dónde ha salido esa voz? Dirige la luz de su linterna en diferentes direcciones. Alguien nos ha querido gastar una broma. Seguro que son esos chicos que se dedican a poner carteles por todas partes. No son los chicos. Recalcando. Solamente soy una chica que se encuentra encima de tu cabeza. ¿Encima de nuestras cabezas? Encima de nuestras cabezas, únicamente... Únicamente tenemos el casco. Tras descubrir a Julia con su linterna, hace señas a su compañero. Justo encima de nuestros cascos. En aquella rama. ¿Qué hace ahí arriba? El aviso que colocamos aquí lo pone muy claro. Busca el cartel de... Limpieza del terreno. Al no descubrirlo, recuerda a la chica su contenido. Mañana. Digo... Rectificando nerviosamente. Digo hoy. Se inician las labores de limpieza del terreno. Muy segura de sí misma. Pero ustedes no pueden derribar un árbol habitado. ¿Cómo que un árbol habitado? ¿Qué quiere decir eso de un árbol habitado? Es muy fácil. Se dice que un árbol está habitado cuando alguien vive y tiene todas sus cosas en él. Miren, miren. Las paredes de mi casa, mis libros, mis vasos, el pijama... No tiene ningún derecho a estar ahí. Antes de cortar un árbol, ustedes deberían subir para saber lo que él siente. No nos faltaba más que tenernos que subir a cada árbol que taramos. Así no acabaríamos nunca. Ya. Terminaríamos con agujetas. No podemos continuar sin pedir instrucciones a la central. Llama. Llama inmediatamente.